Yo creo que sí. El sábado mediodía es el mejor momento del fin de semana. Llegamos a nuestro Punto Caramelo. Es la oportunidad de celebrar. Levantamos las copas y brindamos con Amalaya. Amalaya, vinos de altura del Valle de Cafayate. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Cito más, no manejes. Es así, Punto Caramelo atraviesa desde el desayuno, la tostada perfecta, el mate, hasta este momento que quiebra a lo que va a ser un brancheo, un almuerzo con nuestros amigos de Amalaya, que hoy nos traen un blanco de corte, nos traen un torrontés, unas lindas copitas. Y aprovechamos para brindar con Tomás, que ha tenido la gentileza de participar de nuestro certamen. Tomás Quintín Palma, levantamos la copa contigo también. ¿Cómo te llevas con el vino? Bien, mano izquierda, me dijeron el otro día, que es donde está ubicado el corazón. El corazón sobre todo. Y me parece que es un líquido que va a acariciar mi paladar. Creo que te lo mereces, que es la hora, como decía Yuya, es la hora, es la hora. Y tenemos a la audiencia en el 47756688, que también tiene ganas de brindar. Y vamos a decir todo, tiene ganas de brindar y tiene ganas de llevarse la caja de Amalaya para poder brindar con los suyes el fin de semana. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Mi nombre es René. ¿Cómo estás, René? Bien, acá. Estoy contento de haberme comunicado con ustedes. ¿Dónde estás? Estoy en... Esto vendría a ser Pilar. Esto vendría a ser Pilar. Y contanos, René, ¿nos escuchás por la radio? ¿Nos ves por...? Escucho la radio de Andy, Matías... One Reich. Ayer lo escuché a Andy con Mario, fue un programa espectacular. ¿Qué te pareció? Ah, mortal, mortal. Lo tengo grabado. Lo tengo en YouTube y cualquier momento se me ocurre y lo escucho de nuevo. Y claro. Mucha data tiraron. Muy buena. René, ¿con quién querés brindar y por qué? Bueno, el motivo principal es que me reencuentro con dos amigos. Yo tengo 64 años, mis otros dos amigos están jubilados. Sí. Laburamos desde la década del 80 hasta yo hasta el 99, trabajamos juntos. Sí. Yo me fui de la empresa. Y pasaron más de 20 años, yo me fui a poner en el 2000 y se perdió la amistad, no se perdió la amistad, no se perdió la amistad, no se perdió, se perdió la comunicación porque uno de ellos se fue a Entre Ríos. Y viste, con el tema de las redes sociales, a mí me gusta la pesca, uno de ellos que vive en Entre Ríos también le gusta la pesca. Le doy a uno de mis hijos, bueno, comunicate así por Facebook, bueno, nos comunicamos. Y bueno, ahora hace un mes que nos estamos comunicando y queremos encontrarnos el mes que viene, los tres, el otro muchacho vive en Moreno, queremos juntarnos los tres porque no somos amigos solamente los tres, somos amigos de la familia. Claro. Imaginate que pasaron 40 años y los hijos de ellos y los míos ya son gente grande. Y bueno, los lindos momentos que hemos pasado cuando los chicos eran chicos, queremos revivirlos. Claro. Qué lindo, qué lindo lo que contás, René. Y qué bueno decir... Me emociona, te digo que me emociona porque yo considero la amistad como algo muy grande. Por supuesto. Por supuesto y está buenísimo el reencuentro. Y vos decís, yo llevo los vinos, ustedes pongan la carne y ya ganaste. Exactamente. Bueno, la carne es pesado porque seguro que nos vamos a encontrar en Villaliz y en Entre Ríos. Es que lindo. Hermoso, René. Entonces te llevas la caja que le vas a sacar lustre a esa caja con los amigos, tomando vino, contando historias. Sí, 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 seguro, seguro, seguro. Genial. Rebrindamos con vos, René. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, un beso grande y la felicito con la radio. Gracias. Feliz año, decimos todavía porque con René no hablamos. Hasta marzo. Desde el primero de enero. Bodega Amalaya hace vinos extraordinarios de gran altura. Podés descubrir la energía vibrante que proviene de la altura, del sol, de las montañas, el aire puro del Valle de Cafayate. Lo conseguís en su tienda online en cabacolome.com. Beber con moderación. Prohibida su meta a menores de 18 años. Y si tomás, no manejes. Chin, chin. Salud. Acabamos de celebrar el mejor momento del fin de semana junto a Amalaya. Bien arriba. A punto caramelo. Levantamos las copas y brindamos con Amalaya. Todos los sábados al mediodía en Punto Caramelo. Amalaya. Vinos de altura del Valle de Cafayate. Encontralos en www.cabacolome.com. Beber con moderación. Prohibida su meta a menores de 18 años. Si tomás, no manejes.